Hola, hola mis amores, mis emprendedoras queridas, le damos la bienvenida a este video tutorial donde en esta oportunidad vamos a estar haciendo este calendario carpita que déjame decirte si todavía no viste el video de diseño, ya está cargado también en nuestro canal de YouTube con el imprimible totalmente gratis y editable para que lo vayas a editar a tu gusto y lo puedas imprimir para hacerlo como lo vamos a estar haciendo en este momento así que no te olvides que si te gusta nuestro contenido tenés que suscribirte ya a nuestro canal para no perderte de nada bueno, vamos a comenzar a trabajar con este calendario que lo novedoso que tiene además de que es súper lindo y fácil de hacer y económico, que me lo estoy olvidando también, es el papel en el cual yo decidí trabajarlo a ver, para comenzar vos podés imprimirlo en el papel que te quede cómodo, yo lo hice en un tamaño A4 puede ser opalina, puede ser matelina, papel ilustración podés trabajar con papel fotográfico mate, glossy, esto es una cuestión de gustos pero que pasa, yo decidí probar como nos quedaba este papel que corresponde a Arjet es de la línea Filmilo y es un acetato cool white bueno, chicas, es una bomba este papel, déjame mostrarte te quiero mostrar es un papel que la realidad no es demasiado grueso, pero sí es un papel bastante firme es raro lo que te digo, pero tiene una firmeza que no sirve, es de justamente 120 micrones bien, es un acetato, vos tenés que pensarlo de esa forma si es que todavía no lo tuviste en tus manos así que bueno, yo lo que hice fue imprimir en la impresora colocando la especificación como si fuese un papel fotográfico glossy así que bueno, obtuvimos estas impresiones que a mí el resultado, te tengo que decir, me encanta estoy fascinada con el resultado, con los colores que obtuvimos me parece una bomba, así que te lo recomiendo si todavía no lo tenés bien, vamos a comenzar vos vas a cortar el diseño, puede ser con una cizalla, puede ser con un cúter y una regla puede ser con una tijera con el que vos te sientas más cómoda una vez que lo tenemos cortadito, ahora sí vamos a trabajar con un cúter con una regla y también vas a preparar lo que es tu cinta bifaz bien en este caso, lo que vamos a hacer vos vas a ver que el diseño que tenés en el video tutorial justamente de diseño de este almanaque, de este calendario vas a ver que tenés unas líneas en negrita ahí vamos yo lo que estoy haciendo es justamente marcar yo lo que no quiero es cortar bien, así que muy suavemente vamos a ir marcando por lo que son las líneas de plegado por las cuales vamos a estar plegando nos queda una más fíjate que al final también te vas a encontrar con este espacio que está sin diseñar bien, vamos por ahí y por último lo que vamos a empezar a hacer es justamente a plegar por donde estuvimos marcando bien y vamos con la última línea que nos queda de plegado que es justamente la que vamos a utilizar para pegar nuestro proyecto bien, una vez que lo tenemos de esta forma lo que vamos a hacer es justamente sobre la base la parte que no tiene diseño vamos a estar cortando una buena tirita de cinta bifaz en este caso hasta ahí y se la voy a colocar en la parte no diseñada en la parte blanca la parte blanca bien, vamos ahí bien, la realidad es que para este tipo de papel yo te recomiendo que puedas trabajar con cinta bifaz porque bueno, justamente es un acetato blanco y trabajar con silicona o trabajar con, no sé algún otro pegamento la realidad es que es un poco complejo yo te recomiendo realmente con cinta bifaz lo va a hacer súper simple vamos a ir ahí y simplemente lo vamos a pegar bien de esta forma vos obviamente podés reforzar el plegado de este acetato tenés en cuenta que no se va a quebrar así que podés doblar con confianza digamos fíjate vamos a ir reforzando la línea de plegado por acá abajo vamos con esta otra chicas y de esta forma súper fácil muy muy linda y práctica nos queda nuestro calendario librito calendario carpita armado así que si te gustó este tutorial no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte de nada y activar la campanita Gracias.